Tiene una malformación en las manos que le van dejando sin fuerzas. Por eso su madre ha tenido que ir adaptando su casa. Sufre el síndrome de Morquio, una enfermedad rara que va degenerando su cuerpo. Me han hecho un antilugio para abrir porque no tengo fuerza en las manos. Y bueno, espero que si me dieran el tratamiento, pues que eso cambiara un poco. Habla de Vicimin, un medicamento experimental que acaba de salir en nuestro país. El problema es que en el hospital que tratan a Daniel, el 12 de octubre, no lo suministran. Los laboratorios solo lo han autorizado en ocho centros porque dicen no saben ni su eficacia y además es muy caro. Que no se había probado su eficacia. Y entonces yo le dije ya, pero es que es un ensayo. Entonces si le regalan ocho meses, ¿es un tema económico? Y me dijo no, no, no es un tema económico. Por tres veces me lo negó. La doctora de Daniel pidió que le incluyesen, pero se lo denegaron. Puede tener vida, ya no es solo calidad. Puede tener vida. Una de las ocho personas que recibe este tratamiento desde hace cinco meses es Judith, de 11 años. Se desplazan semanalmente al hospital de Can de Ruti, en Barcelona. Desde que se lo dan, solo ha notado mejorías. Se cansa menos, canta más, que está más contenta y que no tiene dolor. Ahora, el deseo de los demás pacientes con el síndrome de Morquio es que pronto puedan recibir todos el tratamiento.